Bueno, miña Irma no sabía algo. Dice que va a contar cada rosa porque esos son los años que tiene el admirador. Cuéntala, doña Irma. ¿Qué tal? Doña Irma, ¿qué tal tiene 80 rosas? Bueno, si tiene unas 17 rosas, ahí sí va a ver. No sé cómo le va a dar. ¿Pero se oye? ¿Qué se oye? Lo voy a contar de dos, entonces. Va, vámonle. Uno, las dos de una vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, y uno es cincuenta y uno. Cincuenta y uno. O sea que el admirador tiene cincuenta y un años. Pues vaya. Lo acepto, sí, uno. Pero como no lo, no puedo decir que lo voy a aceptar porque no lo conozco. Pero. O sea. Imagínese el hombre de Doña Irma. ¿Qué tal se la, qué tal, qué tal, qué tal la manda a decir Doña Irma, pues me la traigo para Los Ángeles, California. ¿Qué haría Doña Irma? Se anima a sus hermanas, sus gemelos. Bueno, si Doña Irma, bueno, que quiere la gallina, tiene que querer los pollitos, también se van los gemelos. ¿De dónde se quedan? Ay, 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 sobramos Doña Irma. No, pues, no es que esos son los años de veras de la persona. Bueno, yo no sé si tiene treinta o tiene cuarenta, no sé. ¿Le gusta? Sí, claro que sí. Está bien bonito, ¿no? Sí. Hombre, yo le decía a Mari, mira Mari, qué chulada. ¿Alguna me había recibido las vacaciones? Pero ni, pero ni un, este, un clave, pero ni un clave le he recibido. Ay, se ve que le cayó bien entonces, Doña Irma. Es verdad, yo le creo, porque lo acabamos de decir, mamá. Le doy una flor de bejoco, ¿verdad? Flor de muerto y yo iba a decirme, ¿verdad? Fíjese, Doña Irma, que no sé si, bueno, yo creo que después de que termine el día, usted se va a quedar analizándolo. Porque alguien que regala algo así es porque es detallista. Es una persona que le gustan los detalles y a la vez es una gran persona también. Porque yo incluso le estaba diciendo a la Mari que yo nunca le he regalado algo así a ella. Sí le he regalado pequeñitas, pero ya uno así, ¿no? Y que soy detallista. Ahora imagínense cómo será esa persona. Y tal vez, pongamos, va, que tal vez este es pequeño para él, pienso yo. Y ahora no sé qué será lo grande para él, va. Tiene un gran corazón para usted, de ese tamaño. Ah, no, él me dijo que grande quería. Ajá. Bueno, entonces, ¿dónde lo voy a colocar? Y seguimos acá, pues. Pues, por el momento. Ahí en el centro. Hoy va a dormir con él. Hoy va a dormir a su cuarto. ¿Ves a bañar? Sí. ¿Quién ella o el corazón? El corazón del don. La verdad que yo, doña Irma, ni se esperaba esto, va. Como siempre es alegre y sonriente. Nunca la hemos encontrado enojada, de veras. No sé si... Como, a ver, va, pero yo nunca la he visto enojada. Está el tiempo muy alegre. No, no sé si no. ¿Y qué tal en su cumpleaños? Bueno, nos había dicho que no iba a celebrar su cumpleaños porque no tenía fondos. Nosotros entendemos eso, pero de repente dijo, mire, los invito a que sea algo sencillo, pero los invito. Y de verdad, nosotros le agradecemos mucho, doña Irma, por habernos tomado en cuenta y le trajimos un regalo también. Entonces, ¿qué dices si lo vas a traer, Osven? Claro que sí. Hay mal. Hay mal, doña Irma. No, es que yo la admiro también. ¿Sabe por qué? Porque nos ha agarrado mucha confianza usted a nosotros, nosotros a usted también. Y yo antes le digo a Mari, yo la conocía porque la encontraba en el camino, pero se miraba bien seria. Nunca me imaginé que era bien amable, pues. Y entonces nosotros, yo le decía a ella, a Irma, fíjense que va a haber pasteles, tío. No, escasamente va a ser un almuercito. Entonces, mire, decidimos de parte del Grupo Hacias Guatemala, mandarle a hacer su pastelito. Viene bonito y ahorita lo va a ver. Trae hasta su nombre. Ahí va a ver, mire. Pero yo quiero que hable el patrón, allá está, mire. Se quedó callado para siempre. ¿Qué pasó, jefazo? Mucho gusto. Lo he visto muy amable, pero hoy... Porque usted lo provocó. Ay, mire un patrón, véganse para acá, mire. Bueno, pues este es de parte de... De nosotros. De el grupo. Y espero que me guste, Daniel. Que lo muera antes de tiempo. Muchas gracias a ustedes, porque no me esperaba eso. Pero, denle una destapadita y mire, como viene por dentro y después... Yo pensé que había más personas. Dije yo, o llevo uno más grande. Pero, mire que son poquitos, ¿verdad? Ya se fueron uno. Ah, se fueron uno. Ay, qué lastima, hombre. Pero... Cuidado con el pichel. Con los que están acá, mire. Teas murallas. Nos va a tocar pedazo más grande, de veras, ¿verdad? Jajajaja. Vaya, mire. Espero que... No le votó mucho la crema, mire. ¿Sabe leer, va? Un poco. ¿Cómo dice ahí, doña Irma? Feliz cumpleaños, doña Irma. Espero que le guste, doña Irma. Es un pastel muy rico, especialmente para usted. Mire, hasta con sus nombres. Solo que las letras que se las robó la caja, mire, quedaron pegadas. Sí, pero... Lo bueno que le entendió, doña Irma. Jajajaja. Así que, feliz cumpleaños, doña Irma. Que Dios le dé muchísimos años más. Y, pues, al lado de sus gemelos, vamos. De Edgar y... ¿Cómo se llama el otro? Aquí están los dos, ¿no? Sí, ahí está. Vamos a ver. Pero hoy están gordos, no se conocen. Miren, estos patujones. Me acuerdo cuando llegaron a mi casa a decir, Pablo, nos puede ir a grabar a mi casa porque la cocina de mi mamá ya se cae. Madrugaron esa vez. Estaban más chiquitos, más flaquitos, miren. Jajajaja. Él se llama... Ay, ya casi le voy atinando porque yo la misma cara les miro, mamá. ¿Y cómo se sienten patujos? Contentos. Están contentos, mamá. ¿Y Eddie? ¿Está más grande, mamá? Es gordito. Doña Irma, ¿es patuján a tener novia? Jajajaja. ¿Ya tiene? ¿Ya tiene? ¿Ya tiene 14? Sí. 14 ahí está. Sobre 15. Así que patujas, pilas. Jajajaja. Bueno, pues, seguimos entonces aquí y estamos muy contentos porque aquí tenemos también a la hermana, no mayor, sino como la de en medio, imagino, doña Manuela. ¿Usted la mayor, no? No. Ayota. Bueno, yo soy la segunda hija. Ajá. Ya vamos a estar. Qué bueno que haya venido a acompañar a su hermana. Sí, como ella me invitó, pues, si me dan la invitación, llego. Cuando no me dan, entonces no. No asomo. Y, pues, por aquí están las otras también. Por aquí hay una soltera y sin compromiso también, creo yo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ya almorzaron ustedes, ¿no? Ya. Nos quedamos nosotros. Vaya que el que ríe de último ríe mejor. Pero yo creo que ya no quedó nada. Ajá. No, espera. En que sea chipilín nos da. Bueno, pues, esto es todo lo que estamos acá. Nosotros estamos acá muy contentos. Y, pues, gracias que don Betón también lo invitaron. Aquí está y nos alegra, don Betón. Gracias, Pablo. Hasta le gané para el almuerzo. Ah, ¿ya almorzó? Ya. Qué bueno que hasta don Betón también, pues, se ha hecho muy amigo de doña Irma. Igual que nosotros. Y, pues, sabe, don Betón, cuando le invitan a uno, pues, hay que ir, va. Sí. Es que también don Betón estuvo trabajando en la guecha de la cocina. Y, pues, doña Irma siempre se recuerda de eso, me imagino, va. Y por eso es que lo toma en cuenta siempre en las fiestecitas que hace. Igual a nosotros. Y le agradecemos mucho a doña Irma. Así es. Ajá. Y, pues, no se va a ir todavía. No. ¿Nos va a... ¿Nos va a... ¡Ah! Tiene que esperar el pastel, en serio, pues. Me da miedo. Ajá. Así que entonces, vos vas a darle vuelta al... ¿Digo yo? Ajá. Ajá. ¿Ahí? Ajá. Muy bien. ¿Cómo cuánto durará esos flores, Mari? Cinco días. Ajá. Cinco días. Cinco. Así como está. Ajá. Así me dijeron. Pero todas las noches le tienen que poner agüita. Y salpicarle un poquito. Ajá. Ah, para que siga viviendo. Ajá. Secreto, doña Irma. Ajá. Todas las noches echarle agüita. Mira, Olga. No solo que nuestra comida favorita, carne guisada, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Doña Irma, ¿no tiene otro platillo más grande por ahí? ¿Vas a atararnos? Ajá. Y se lo voy a dar, va a ver. Ajá. Lo concedió. ¿Cómo va? Lo concedió. Lo concedió a... Ah, sí. No, somos amigos, pues. Aquí sí que... Conocidos. Y de confianza, ¿va? Sí. Sí, porque si no le tuviéramos confianza, pues. No bromearamos así con ella Bueno, entonces vamos a dejar Este video por acá, es así como Nosotros estamos aquí Y miren, nunca nos Olvidamos de los amigos Suscriptores que le mandaron hacer Su cocina A doña Irma Si ustedes van a ver este video pues Dios les bendiga grandemente porque fueron Ustedes los Que Hicieron esto posible Gracias por apoyar al canal Así es Guatemala Este es un proyecto más hecho acá Y en buen punto Porque ella se lo merece Entonces nos despedimos Vamos a almorzar y Vamos a compartir nuestro video cuando estemos Ya partiendo el pastel Ay, ay, ay Esos platos me gustan a mi Gracias doña Irma Cuantos años está cumpliendo 35 36 Muchas gracias por el almuerzón Así que los esperamos en el próximo video